Los mejores ritmos a cargo de Kiko DJ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y eso no es normal después de la disco nos vamos a cuch calladito que ninguno se puede unir pensándome como cuando la conocí pega y te contra la pared esto no te solo eres pa' mí pensándome como cuando la conocí pega y te contra la pared esto no te solo eres pa' mí no te solo eres pa' mí después de la disco nos vamos a cuch calladito que ninguno se puede unir pensándome como cuando la conocí pega y te contra la pared esto no te solo eres pa' mí pensándome como cuando la conocí pega y te contra la pared esto no te solo eres pa' mí no te solo eres pa' mí Llego a la disco vestida de Jordán Y se me pega con un rico splash Con mi toda de nada y una self for swan Me romperá como el obvio y le gusta bailar Ella sabe si la beso es lo que puede pasar El campisito de una emoja y eso es normal Después de la disco no pasa su Me gusta como me mira También me gusta su amiga Baby yo nunca me apago Si me apago traigo pila No entiendo lo que yo siento Yo no soy bueno, lo siento A veces solo ni pienso Pero me siento contento Me gusta como me mira También me gusta su amiga Baby yo nunca me apago Si me apago traigo pila No entiendo lo que yo siento Yo no soy bueno, lo siento A veces solo ni pienso Pero me siento contento Ya que la sacha la va a la muchacha La quinta no importa Que no se amanece de un Yo no beso en la discoteca Se mete en el caliente caliente Y así es que comience Ella sabe que amanece de la fría Tú me tengo mecha de la fría Pero la mesa solo va a fría Y esa tinta no comienza Le gusta la mesa y esto es todo Le gusta la mesa y esto es todo Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , me 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 me , me me , me , , me 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!